¡Vamos! 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 Sto cercando Marco! ¡Pero qué, por qué? ¡Por qué, por qué? ¡Voglio solo hablarle! No, no hay nada de mal. No estoy cercando a mal. ¡Aj, espero trabajo! ¡Luego, sí, claro! ¡Como no! ¡Quindi, tú soy Marco! Demi que Omar no te ha mandado aquí para infastidirme. Si aquellas bestias tocan mi hijo, yo... Marco, no estoy con Omar, creíme. ¿Qué ha sucedido a tu hijo? Mi he roto el dedo, así Omar ha portado Pablo a lo scavo para sostituirme. Dice que soy el responsable y que toca a mí encontrar un sustituto, altrimenti... Continuará a hacer trabajar tu hijo. Ya, pero temo que tratará Pablo, aunque si travesse portar algún otro. Fortuna que me he of offered a sostituirme. ¿Tú? ¿Lo harías de verdad? No queremos nunca deludar el capo, ¿no? Gracias. Si vedi Pablo, digí que estoy aquí. ¿Y si le hace un pase? ¡Y se tropezó! ¿Cuál es la prisa? ¿Estás invisible, señora? No te he visto prima d'ora. Sono appena entrata, ma no rimarré mucho. No te lo haré con la apariencia. Es un buen lugar, complicado, pero... No te lo haré conmigo, no te lo haré conmigo. No te lo haré conmigo, no te lo haré. ¡Oh, Dios mío! Ti prego, aiutami. ¿Estás bien? ¿Mi están inseguando? ¿Crees Pablo? Sí. Va todo bien, me manda tu padre, es da Epi. Rágiungilo lì, allora ci pienso yo. Gracias, gracias infinito. ¡Battene de aquí! ¡No promette ni el judío! ¡Battene de aquí! ¡Bien! ¡Battene de aquí! ¡Bien! ¿Pareas 10 personas sentimos? ¡Bien! 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 Están tanco de cubrir los trozos. ¡Uuomo a tierra! No pueden ser lontanos. Debo descubrir qué está sucediendo. ¡Zona segura! ¡Muovamos! ¡Maldición! ¡Ci está abatando! ¡No la pasará, Alicia! Debo descubrir qué está sucediendo. Debo sgombrare l'area. ¡Forse es ahí! ¡Avré giurado que fuese ahí! ¡Cá algo! ¡Azá! ¡Cá algo! ¡ ôh! ¡Máralo! ¡Más nada! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se ha podido suceder? ¡Oh, cazzo! ¡Uovo a terra! ¡Todo tipo bastante! ¿Dónde? ¡State vicini! ¡Trovatela! Ok, metemos en la opción. ¡In formación! ¡Caballatevi, pero no perdetevi de vista! ¡Vammi a strada! ¡Force es lì! ¡Seguitemi! ¡Occhi aperti! ¡Dicidete todo lo que se mueve! ¡Las sopra! ¡Tutto vuoto! ¡A raccolta! ¡Difendete tutti i lati! ¡Inizio la perlustrazione! ¡A raccoglie! ¡Dunque! ¡Devo tornare al villaggio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!